Básicamente se terminó lo que es la ejecución del adoquinado desde la calle Juan B. Justo. Como se había dicho en primera instancia, la necesidad era darle el acceso libre y directo al hospital, así que bueno, por eso se había determinado hacer esta cuadra para garantizarlo, y bueno, hoy por hoy ya está finalizado y habilitado para el tránsito. Marina, se trabajó un poquito por el tema de los desagües, principalmente, donde se trabajó bastante en esta calle, que también tenía problemas de agua. Sí, hubo algunos inconvenientes en el trabajo, pero está garantizado que es un trabajo muy bien hecho, que llevó un poco más de tiempo, pero bueno, de la manera en que se trabajó se puede disfrutar. Ahora está mejor para el barrio norte y para todo el pueblo, digo. La idea es seguir con la calle Uruguay, algún problema que no vienen los adoquines, de entrega de adoquines y demás, pero bueno, van a continuar por allí, ¿no? Sí, vamos a continuar trabajando. La entrega de adoquines por el momento está frenada, pero vamos a tratar de hacer lo posible por culminar ese trabajo que se comenzó hace un tiempo ya. ¿Yanina? Bueno, precisamente la semana que viene se va a comenzar a hacer el trabajo de solo cemento sobre lo que es la cuadra que continúa del Uruguay, porque básicamente el adoquín que queda guardado en la planta de agua queda para continuar con una cuadra, así que bueno, se va a hacer esa cuadra y bueno, después estaremos a la espera del resto de los adoquines para poder continuar. De todos modos, se está terminando de hacer la parte de cordón cuneta y los badenes en toda la calle Uruguay para ya dejar el trabajo prácticamente terminado, que lo único que falte sea la colocación del adoquinado y bueno, el solo cemento obviamente.